Mariano, ¿el estar adentro de la copa hace que uno pueda probar algo como para las cinco finales? Bueno, por supuesto que siempre se van probando cosas y bueno, me parece que en el momento que uno tiene que terminar de descubrir ese auto, esa comodidad, ese feeling con el auto y el motor, así que bueno, todo el conjunto está trabajando mucho y bueno, somos optimistas de poder tener un buen resultado en esta última carrera, todos van a ir en busca de esos ocho puntos bonus que siempre son importantes y bueno, de arrancar bien la última etapa que es la fundamental. Ya hay gente formando fila como de costumbre, ¿no? Parece mentira, parece mentira, pero la verdad que es así, mucha gente que ya está haciendo la cola, guardando su lugar y eso es lo lindo del turismo carretera que pasa muy poco, ¿no? en otras categorías, así que bueno, por supuesto que esperar de devolverle a todos los eterrianos, a todos los fierreros, es un buen resultado. ¿Qué se hizo, qué no se hizo después de los mil kilómetros en los autos? Se hizo mucho, la verdad que fue una carrera que sí estaba, no me pude subir el auto en lo que fue el domingo, Marcelo Vidalín tuvo un accidente, cosa de carrera, y bueno, nos llevamos el auto muy roto, se trabajó mucho, se está trabajando mucho, y bueno, con muchas ganas de que llegue Paraná para dar una vuelta, a pesar de que tuvimos los mil kilómetros, no tengo muchas ganas de andar en el auto, así que creo que estamos bien, el auto ha pegado un salto, falta demostrarlo, que esperemos sea en Paraná. Lindo completar el triángulo entrerriano, luego del paso por casa en Concepción, en Concordia también. Sí, por supuesto, es lindo cerrar el ciclo ahí Paraná, siempre nos tratamos bien, y bueno, esperemos que esta no sea, que sea buena también. Abrazo, próspero. Nos vemos, gracias. Y hay que dar todo el esfuerzo para ver si se está dentro de la Copa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que no llegamos con las chances que hubiésemos querido, después de una muy buena carrera en Buenos Aires, pero bueno, las chances están, hay que pelearlo, creo que tenemos un gran auto para pelear por el podio, así que estaría muy satisfecho si podemos lograr ese objetivo. Más allá de lo que pase con la Copa de Oro, va a ser todo lo mejor que podamos. Trae un buen resultado, creo que Paraná es el circuito indicado, me gustó mucho, un circuito donde el funcionamiento siempre ha sido muy bueno, y bueno, a todos los pilotos nos gusta correr en Paraná, y esperemos poder tener el resultado creado. Técnicamente, ¿qué título le pones a la exigencia de Paraná? La verdad que tiene de todo, no sabría de qué título ponerle, pero tiene curvas de todos los gustos, la verdad que es un circuito muy exigente en todo aspecto, así que hay que estar siempre muy atento, y también hay que tener un gran funcionamiento, está en parte rápida, en parte lenta, el funcionamiento del auto es fundamental, tanto lo de lo dinámico como la tracción, así que hay que trabajar mucho. Lo mejor, Nicolás. Dale, un abrazo, un saludo para todos los sponsors y los estamos. No, se viene de una linda cosecha, hace poquito en Buenos Aires. La verdad que sí, ¿qué tal? Buenas tardes, contento, se pudo terminar los mil kilómetros, la verdad que es la primera vez que lo termino, así que linda experiencia, la verdad que una carrera que no me ha tocado poderla terminar. Contento, contento, todo el equipo, todo el Niño Plater Sport, agradecido obviamente a Pablo Costanzo, Juan Pablo Aruca, los dos invitados, generalmente hicieron un gran trabajo, y todo el equipo, todo el equipo, Roberto Barrera, Daniel Reina con los motores, el motor llegó impecable en todas las vueltas, así que, bueno, contento y reconforta, ¿no? Porque uno, bueno, es una jugada bastante importante para este año para poder estar mejor, y bueno, se vienen dando los frutos que por ahí no es fácil, ¿no? Todos los cambios por ahí traen cosas que por ahí uno no quiere, y esto viene siendo todo muy positivo. Ayrton Londero, ¿qué carrera venís de ganar en Buenos Aires? Todavía la estarás viviendo, me parece. Bueno, buenas tardes para vos, la verdad que sí, una gran carrera, soñada, porque salimos de boxe con las gomas de lluvia, no jugábamos por las lluvias, la decisión del Imeilio, del Gurí Martínez, y de mi ingeniero Jairico Raffo. La definición de la etapa regular del test de pista va a ser emocionante, ¿eh? La verdad que sí, va a estar muy buena, en el primer lugar está Santini, estoy a cuatro puntos de él, y tercero está Vázquez, y bueno, está creo que más entre nosotros tres, así que estamos muy apretados, y va a ser una carrera puesto a puesto, y con la calculadora en mano, en toda la final de Paraná, para ver qué se lleva la etapa regular, y tener esos 15 puntos extra que te van a permitir, y te van a dar una ventajita grande para el playoff. Que sea una linda definición en Paraná, ¿eh? Bueno, muchas gracias, agradecer a todo mi grupo de publicidades, a todo mi equipo en Martínez Competición, a mi familia, y bueno, a toda la gente de Ramírez y Entre Ríos, que estuvo colaborando con la compra y la venta de una buena contribución que largué para poder llegar a la carrera, y bueno, eso me permitió estar presente en Rafael y en Buenos Aires, así que para ello va el triunfo que me dieron una mano gigante. Gracias Ayrton. Gracias a ustedes.